que onda bagres como estan yo soy samuelo y les tengo la receta esperen a ti oh yeah oh pizza dogs deliciosos bueno bagres espero que les haya gustado esta receta amigos tenemos que hacer un pizza dog pero no ahorita porque ahorita ya es muy tarde son las 12.22 de la mañana y estoy muy cansado ahorita mejor voy a ponerme a ver el señor de los anillos o unas series pero no les voy a decir que series porque luego ustedes me cuentan el final de las series entonces no yo voy a seguir aquí viendo videos de youtube y nos vemos mejor mañana ya que este descansado y fresco y todo eso ay por la canchita ay no manchen amigos me quedo dormido en el sillón pero ahora si vamos a hacer un pizza dog hey que amigos como estan yo soy beto pasillas oigan amigos necesito que me disculpen por favor si escuchen ese ruido pero es que estan cortando el césped estan trabajando y no hay nada que yo pueda hacer perdón oigan pero así es antes de empezar con este video quiero que les des like si te gustan los hot dogs o si te gusta la pizza o si te gusta cualquier comida pues dale like si te gusta la comida porque si te gusta el hot dog y si te gusta la pizza hoy va a ser un gran video para ti porque vamos a juntar las dos cosas hace muy poco juntamos una hamburguesa con una pizza les juro que realmente estoy muy orgulloso de eso no tiene idea de lo rico y les juro que es la cosa mas deliciosa del mundo y estoy completamente seguro que el dia de hoy que vamos a ver un pizza dog no va a ser la excepcion y tambien vas a ver deliciosisimo asi que amigos asi estoy descalzo y creo que esta muy sucio en mi pie ignoren eso vamonos al supermercado ah perdón amigos es que olvide decirles que no me van a acompañar en esta camara sino que en esta que esta aca hola asi que no si vamonos y ya estamos en el supermercado y ella lo sabe pero bueno amigos la pizza es la comida mas deliciosa del mundo ahora si la comidas con una comida tambien que es muy deliciosa como la hamburguesa como unos tacos como un sushi como unas alitas se hace un tipo de frankenstein perfecto asi que el dia de hoy vamos a hacer el pizza dog mas delicioso del mundo ustedes y yo y vamos a seguir la receta de mi amigo Samuel que es la receta que hice en el video que estaba viendo cuando empezamos este video como que me confundí un poquito diciendo eso pero la verdad es que la receta esta muy sencilla yo creo que vamos a conseguir todo muy rapido ok entonces como vamos a hacer un hot dog y una pizza obviamente para el hot dog necesitamos el pan y la salchicha la verdad es que me ha mucho cuidado comprar todo el paquete de pan porque vamos a hacer solamente un pizza dog asi que vamos a comprar una telera que creo que pues nos mas nos queda lo que sobra y creo que uno de esos dos esta bueno hola buenas tardes hola no nada perfecto es que vi que estaba tomando foto o video si 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 no esta permitido ah no esta permitido ah bueno te lo voy a dejar de hacer si por favor si claro gracias oigan pues como vieron no quieren que grabemos vamos a seguir grabando este video porque tenemos que terminarlo porque esta pizza dog se va a hacer ok obviamente queso mozzarella híjole este es el toque de verdad italiano oigan también necesitamos queso gouda según la receta de Samuel pero a mi me gusta mas el queso oaxaca entonces agarre el queso oaxaca porque porque es nuestra receta y tenemos que usar lo que mas nos guste para esta deliciosidad que vamos a crear oigan es muy chistoso porque hay un guardia que me esta sigue y sigue y sigue a todos lados literalmente me esta siguiendo cada paso que doy pero ya tenemos salsa para pizza asi que ya casi terminamos nos vamos de aqui porque no nos han tratado muy bien la verdad oigan creo que olvidé decirles pero ya tenemos peperoni ya que nos ha terminamos voy a aprovechar aqui que estoy en frutas y verduras para comprar las verduras rapido para cocinar un atún al ratito osea las verduras son para el pico de gallo que se acompaña con el atún adios muy bien amigos míos pues ahora si ya compramos todas las cosas vamos a una pequeña recapitulacion de los ingredientes que necesitamos para hacer este pizza dog el cual les juro que estoy muy emocionado por ya probarlo ver a que sabe obviamente necesitamos pan que puede ser pan para hot dog puede ser esto que es una telera porque lo compre porque me costo un peso con 50 centavos obviamente salchicha y ya eso es como que lo super basico para el hot dog pan salchicha fin ahora si lo de la pizza salsa para tomate para pizza queso mozzarella queso gouda o bueno yo consegui queso oaxaca porque es el que me gusta vamos a ver que tal sabe y amigos míos peperoni delicioso y pues ya ahora si ya simplemente nos queda cocinar ah y hoy nos acompaña el buen Bob Ross al cual no le ha crecido ni siquiera un pelo porque Bob y no porque muy bien amigos pues bienvenidos a una emision mas preparando un platillo glacionado con la pizza el día de hoy es un pizza dog ya saben que lo primero de todo ah no lo primero de todo es poner la música de cocina y ahí está la música de un programa de cocina lo segundo es que tenemos que tener las manos limpias yo ya las tengo completamente limpias santificadas sanitizadas todo todo lo que tenga que ver con sano pero bueno ok santificadas si santificadas por Dios tenemos que agarrar nuestro pan en este caso pues ya saben yo agarre este pan porque estaba barato y pues simplemente híjole es que lo malo de este pan es que se pone muy duro escuchen esto crujiente se pone muy duro pero si lo ponen en el microondas les juro 10 segundos ya se pone aguado nada más este microondas ahorita no está funcionando vamos a ver ok está muy duro voy al microondas del vecino y ahorita regreso muy bien amigos ya fui al microondas del vecino y ya pude calentar un poquito esto así que ya está más suave un poco no tanto la verdad esto está empezando un poco mal ok no es que está muy feo ¿no? es que es que ya está muy duro esto amigos ustedes saben perfectamente que yo no soy cocinero yo simplemente soy amante de la pizza y este pan fue un fracaso o sea por suerte tenemos una palomita es experta entonces yo ya estaba ya dije fracasé pero nos salvamos porque aquí tenemos otro pan ahora sí ya más suavecito ahí va simplemente vamos a poner aquí la salsa así ¿qué es esto? ¿torta pizza? pizza dog ahora para la salchicha según la receta de Samuel lo que vamos a hacer es simplemente cortarla aquí a la mitad no todas sino simplemente para que se pueda abrir así y le vamos a poner un pedazo de queso para que esté rellena de queso delicioso derretido ándale esta salchicha aquí adentro yo sé que no se ve muy apetitoso pero les juro que está hecho con amor y va a saber muy bien y nunca es suficiente salsa de tomates y ahora sí el queso mozzarella nunca seas codo con el queso tú échale todo lo que tú quieras y ahora sí amigos el toque final ah bueno la verdad es que les voy a decir algo que le quiero echar yo ay perdón a todo lo que cocino he hecho el lemon pepper así que ¿por qué no echarle un poquito el lemon pepper para que esté acidito? eso el toque traído desde Italia el pepperoni otro pepperoni por acá y amigos míos tenemos un pizzado ahora tenemos que meterlo al horno pero nuestro horno no prende entonces vamos hacia el horno del vecino muy bien amigos y ahora sí simplemente esperamos amigos míos apenas se cae mi cabeza pero creo que ya está listo el pizzado wow amigos wow esto está caliente delicioso huele a Italia huele a pizza huele a hot dog huele a pepperoni huele a queso estoy muy emocionado amigos creo que hemos triunfado pero esto necesita unas grandes tomas les juro que me morí tres segundos y reviví este olor está impresionante muy bien amigos ha llegado el momento de la verdad el momento que ustedes y yo hemos estado esperando alrededor de cinco, seis, siete minutos no sé el momento de probar este delicioso pizza dog nunca pares nunca te conformes hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente esa frase no tiene nada que ver simplemente quería dar una frase de motivación antes de comerme este pizza dog ahora sí es momento de hacerlo wow wow amigos no sé qué momento fue ese maravilloso momento en el que se me ocurrió hacer esta comida de pizzas pero wow que lo estoy disfrutando no manchen es el mejor hot dog que he comido en mi vida se me hace que voy a engordar mucho pero muy feliz wow amigos wow 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 tenemos que admitir que el día de hoy triunfamos como pizzeros vean lo que hicimos la verdad es que ya viéndolo bien es como un pizza dog versión mexicana porque este pan está realmente muy chistoso ya hicimos una pizza hamburguesa hoy hicimos un pizza dog ¿qué sigue? ¿qué sigue? por favor a los comentarios dime qué sigue qué platillo delicioso vamos a combinar con una pizza y hacer nuestro propio frankenstein delicioso amigos una vez más hoy voy a cenar muy feliz mi panza va a dormirse feliz después de comerse este pizza dog ya tiene la receta es una receta muy sencilla muy fácil para que la hagas con tu familia con tus amigos o para que lo hagas tú hoy el día de hoy puedes cenar a lo mejor mañana ahora si ya con la receta vas y cenas este fin de semana puedes ver una película y cenar un pizza dog delicioso si lo hacen por favor me manda una foto estaría muy chistoso sobre eso y pues ya este fue el video espero que les haya gustado muchísimo yo he visto que muchos de ustedes han notado o me han escrito por qué todos los comentarios tienen corazones amigos yo siempre les he dicho que leo todos 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 los comentarios y les doy corazón a todos los que pueda así que comentenme aquí abajo qué te gustaría que preparara próximamente y haré todo lo posible por darle corazón a tu comentario y pues es todo amigos suscríbete a este canal para que se vean más y más y más dale like a este video y ahora sí yo me voy a ir a comer esto para cenar muy feliz y nos vemos muy pronto amigos adiós so baby do better if you can't do better you gotta choose to be with me on forever so baby do